Muchas llamadas a los números de emergencia por accidentes, que hay muchos choques. Es importante que la gente baje su velocidad y tome también distancia de vehículo a vehículo. Gabriel. Gracias, Dariela. Excelentes consejos. Hay que tener muchísima precaución. Ya veíamos esas imágenes en vivo y precisamente vamos a seguir conversando acerca de las probabilidades de lluvia porque si usted creyó que esto ya terminó, prepárense. Se avecina otra ronda de precipitación, especialmente después de las 2 de la tarde. Estaremos registrando hasta un 90% de probabilidad de lluvia. Bajaremos a las 5 de la tarde, volveremos a incrementar a las 7. No dejará de llover. Vean nada más nuestro modelo. A las 12 con 30 del mediodía todavía nos mantendremos con esas fuertes tormentas. 2 de la tarde pronóstico que lo fuerte se mantenga en el Hill Country, el Condado Béjar y parte de la carretera 35 llegando hacia la capital del estado. Por si fuera poco, mañana nos espera otra ronda de lluvia. Sin embargo, no será tan intensa en San Antonio. Ahora le tocará el área de Hondo, Uvalde, La Prior, así como también el área de Del Río. En esos lugares todavía se mantiene ese riesgo por inundaciones. Adicionalmente, de lo que ya vimos en cuanto a la lluvia, los modelos sugieren que pudiéramos registrar de entre una pulgada a una pulgada y media, como en el Condado Béjar, en el Condado Travis, casi la media pulgada. Más de media pulgada para Fredericksburg, media pulgada en Kerrville, así como también en el área de Floresville. Pero es importante que por favor dé la vuelta, no se ahogue. Ya veía las imágenes de Dariela y también escuchaba esa información. Algo muy importante mencionar, sabía usted que con tan solo 6 pulgadas de acumulación de agua, esto hace que su vehículo pierda el contacto con el suelo. No obstante, un pie puede hacer flotar nuestro vehículo y verdaderamente peligroso, más de dos pies la corriente de agua se va a llevar su vehículo. Sabemos que los accidentes ocurren aquí en el centro de Texas. ¿Qué hay que hacer en llegado caso de quedar atrapado en una inundación repentina? Primero que nada, mantener la calma. Cuenta por lo menos hasta 5 minutos antes de que la corriente se lleve su vehículo. No me intente abrir las puertas. Yo sé que es lo primero que queremos hacer. Sin embargo, si hacemos esto, la presión del agua va a entrar sumamente rápido al carro y va a ocasionar que se inunde aún más rápido. Por las ventanas es el mejor escape. Cuenta de entre 2 a 4 minutos antes de que los cortocircuitos dejen de funcionar dentro de su vehículo. Y una vez esté afuera, aléjese del vehículo lo más pronto posible porque no sabemos si la corriente va a investirlo con su vehículo. Entonces, si está con sus familiares, personas de la tercera edad, tenga mucho cuidado. Tienen en pantalla sus pronósticos extendidos. Vamos a ver lo que estará ocurriendo. Primero en San Antonio, mañana se mantiene un 40% de posibilidad de lluvia. Afortunadamente, ya para el domingo nos baja el porcentaje de precipitación. Estamos hablando de tan solo un 20%, pero incrementa el calor, máximas de hasta los 92 grados. Austin, no se quedan tan atrás. Ustedes también se mantienen de entre un 20% a un 30% de posibilidad de lluvia y se extiende incluso para la próxima semana laboral. Pero sabemos que este fin de semana es importante aquí en la ciudad de San Antonio porque se estarán llevando a cabo partidos de fútbol bastante interesantes. Vamos con Paco, quien en este instante tiene información de cómo luce el panorama en el Alamodón. Paco, paso contigo. Así es, Gabriel, amigas, amigos. Pues sí, continúa la lluvia aquí en las inmediaciones del Alamodón. Una ligera lluvia la que se sigue presentando aquí en el área de San Antonio.